Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, seguimos con esto del RAID 0. Hay dos comentarios que me hicieron ustedes que me parecieron muy válidos, por eso los traigo aquí a colación, acerca de lo que se espera en porcentaje de rendimiento de un dispositivo en RAID 0 y que puede estar produciendo un cuello de botella en el bus de comunicación, o sea, en el SATA. Entonces, hice caso a lo que me dijeron, probé cada uno de los cuatro dispositivos, o sea, los tres Kingdian y uno que les había dicho que tenía conectado por USB, lo saqué del enclosure y lo conecté al SATA. Entonces son cuatro, un Kingston. Como les había comentado antes, el RAID que tiene la BOARD, ASUS, no es un RAID específicamente por hardware, sino que es por software, entonces me permite hacer arreglos mixtos. No necesariamente tiene que ser el disco exacto para yo unirlo al arreglo. Entonces tengo cuatro, tres Kingdian y un Kingston. Entonces los medí, los medí por aparte, aquí está el Kingston y aquí están uno a uno los dispositivos de estado sólido Kingdian. Como verán, todos tienen más o menos lo mismo, 450 MB por segundo de lectura y más o menos unos 300 MB por segundo de escritura secuencial. Entonces, ya con esto, entonces hago mi RAID 0 de cuatro dispositivos. Entonces, ¿con qué me topo? Bueno, primero, aquí está el RAID construido con los cuatro discos, para que ustedes lo observen. Y hago la prueba con el CrystalDiskMark. Entonces, primero tenemos la prueba que hice con los cuatro discos, que aparecerá aquí. Y luego, la prueba que ya había hecho con los tres discos, que aparecerá aquí. Como podemos ver, pues para mí fue desconcertante, ya que la lectura no aumentó ni siquiera un 2%. De 1174 a 1190 prácticamente no hay nada, 1.5% o algo así. Pero, en la escritura fue otro cuento aparte. Miren que aumentó prácticamente 230 MB por segundo. Sumó casi los 300 que esperaba. O sea, más o menos un 80% del aumento que yo esperaba, lo aumentó en la escritura. Entonces, se volvió a repetir el caso cuando unimos el tercero. Cuando unimos el tercero, también hubo un aumento casi de más de 300 MB por segundo. Entonces, aquí sí hubo un aumento. También hubo un aumento más o menos del 20% de lo esperado en la lectura y la escritura de bloques de 512K. Miren que, comparado uno con el otro, subió, bueno, en uno, subió prácticamente... 60 y... 70 MB por segundo. Y en la lectura y en la escritura subió básicamente unos 170, 180 MB por segundo. Así calculándolo por encima. En la lectura y en la escritura de los bloques de 512K. Donde sí nos fue mal e incluso cayó un poco, casi imperceptible, fue en la lectura y en la escritura de los bloques de 4K. Entonces, ya con esto podemos ver que no hubo un aumento muy significativo en todos. Aumentó más que todo en la escritura bastante, pero en la lectura no aumentó casi nada. Sin embargo, he estado jugando, he cargado dos o tres juegos y se comporta perfectamente. O sea, del cielo a la tierra de el RAID 0 en discos duros. Al RAID 0 con estos cuatro dispositivos en estado sólido, no hay nada que ver. Es casi 10 veces más rápido. Entonces, con eso ustedes pueden sacar conclusiones. No sé, no tengo idea. Tal vez algunos de ustedes me puedan despejar un poco. ¿Por qué puede estar pasando eso? ¿Por qué no se suma? Si, como dijo alguno de ustedes, se espera un rendimiento del 75% del total, estaría esperando que con los cuatro dispositivos de estado sólido estuviéramos llegando a los 1500 MB por segundo de lectura secuencial. Entonces, porque en la escritura sí llegó. En la lectura fue que quedó rezagado más o menos con los 200, 300 MB por segundo. Bueno, eso es en cuanto a lo del RAID. Les recuerdo que todavía está el concurso del drone. No se olviden, pueden participar, el link para participar está aquí en la descripción del video para que se ganen el Hubsan H502E que estoy rifando entre ustedes. Entonces, recuerden que hay unas que son únicas, que simplemente uno se suscribe y ya. O entra en el Instagram o entra en el Facebook y da like, entra en el Instagram y da like. Y las otras sí son una diaria. Entonces, entran, ven el video y con eso participan. No es nada más por el momento. Recuerden suscribirse a mis dos canales para ayudarme a llevarlos a 100. Dar like. Suscribirse al canal y compartir. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.